buenas a todos amigos del dato y vamos a probar otro juego gratis que está en steam se llama shogun shutdown pro look es un juego que está en meta está hace una semana en meta me gusta un montón la temática es un juego de turnos tipo rock light eso quiere decir que si moremos vamos a pensar del principio vamos a ver qué tal options audio audio está bien voy a estar a la mitad el vídeo la full no hay nada para que hay para cambiar el idioma french, german, portugués, spanish vale eso es lo que me gusta contiene en español nueva partida vamos a ver es lo que me explica no? me voy a verse a... vale lo mismo mirar la dirección ok perfecto next cola de ataque haz clic o arrastro una flecha de sueldela a esto no entiendo eso es para o le ataque a ella y para atacar espacio vale claro bien entendí derrota los muñecos para continuar a ver vamos a lanzar uno vamos a seleccionar esto y atacarlo nice vamos al otro vamos a seleccionar esto y vamos a atacar vale vamos 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 a menos de sentido es lo mismo perfecto perfecto el combate se desarrolla por turno ejecuta una de las siguientes acciones consume un turno moverse, girarse, añadir una ficha de cola de ataque vale torbellino flecha y esto es mi personaje practica de otro turno para continuar a ver vamos a apretarle mis flechazos uno y ahora le ataca lo que no va a atacar bueno esperar puedes esperar hasta el deuda de turno a veces esperar puede ser rewinding claro reordenar y eliminar puedes reordenar y eliminar fichas de cola de ataque sin consumir turno claro todo en la baraja práctica a ver vamos a bombar vamos a jugar con estos bellacos a él le toca creo que me va a hacer daño y fleches nice tras ejecutar un ataque con una ficha esta tardará unos turnos en recargarse ahhh antes de poder usarlo de nuevo ok derrota a los enemigos para continuar ok ahora con con desgaste oh shit no voy a hacer eso vale vale si avanzas estando de cara del enemigo puedes intercambiar la posición con él el intercambio tiene una cara de cuatro turnos y como intercambio y como intercambio y como intercambio debe salirme alguna animación y como intercambio y como intercambio y como intercambio va a esperar nice no sé que hice pero nunca intercambie simplemente me fui de frente tienda los objetivos tienda no tengo nada así que vamos la errante habilidad especial cuando avanza puede intercambiar la posición con un enemigo que tenga frente ah creo que era este vamos primer paso acá la arboleda de bambú aquí hay uno proceder por esperar por esperar por esperar por esperar y bueno le maté tengo otro tengo que retroceder no más y esperar bueno bajo y si aquí no tengo salida acá no tengo salida tengo que esperar o pelear lechazo nice no está tan difícil a retroceso retroceso y golpeas al primer enemigo que había detrás de ti golpeas a los casiles delante de ti y apeste vale arboleda de bambú ahora vamos a pelear con no debía hacer eso no 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 veng oh shi ataque básico, no tengo básicos se le dará flechazo voy a intentar me va a saltar bueno tengo que matar a este primero me apago flecha mejor flecha si va ahí ya no tengo nada ejecuta ataca, bien cuantos más van a venir si son dos, nice ay no, la jugué mal la jugué mal, fue un turno debí retroceder vamos, vamos, vamos la arboleada ahora si, me voy entendiendo ya madre no, no debes le voy a atacar no, men en ese no me equivoco voy a voltear y esperar le voy a atacar esperar me voy a atacar bueno con la misma vida golpeas al primer enemigo que haya en frente de ti creo que es este doble flecha no me escondo hous creo que flecha au au ah ah Necesitaría todo el tiempo del mundo. No debí avanzar. Bueno, el tipo me va a saltar. Hola Jimmy, ¿qué tal? Ese me va a saltar, me va a matar, bueno, de acá ya no salgo ya, la ultima oleada, no tengo vida. ¿Qué será esto? Bueno, ya me lo bajé y está en modo defensa. Nice, uff, pensé que iba a morir, ¿qué es esto? Recarga menos uno, mejorar, ¿pero qué es esto? Renovar. Ah, no sé qué hice. Debe ser un tipo de... Sí, quiero esto. No mangue. Ah, había ítems, otro un escudo. Mmm, claro. No sé qué hice, pero bueno, voy a omitirlo. Este debe ser errante, habrá sentido. Uy, no. No, el ataque. Oh shit, hijo de pe. Va a saltar. Oh shit, que sabía. Sí, está muy genial el juego, me gusta, me gusta. Está interesante. Meta. Acá está la gesta de bambú, no entendí bien esa ultima, maestría del prólogo, triplex, y maneja los hilos. Tienda. Gancho, si desbloqueas esta ficha podrás encontrarla en las futuras partidas. Gancho ya, y esto es maldición, si desbloqueas esta ficha podrás encontrarla ya, pero bloqueo. Gancho, a ver, ah, no tengo calaveras, pero bueno, sí, me gusta el juego, el género me sorprendió, la verdad, no soy muy amante de este género, pero sí, me gusta un montón. Me he acordado de los viejos Dragon Fable, pero en una versión más moderna y destacada. ¿Qué tal? Barrock, guaman, bienvenido, estamos a punto de jugarle for dead, porque estaba probando este juego también. Me ha gustado un montón, es de turnos, es medieval, de flechas, espadas, todo, tiene para hacer misiones, cosas que no he hecho, porque soy bajo, acá está todas las cosas que puedo utilizar. Y más ítems, me ha gustado, más se acorda de The Green de Gingrock, muy buena, muy buena. Ahora sí, gente, me despido, soy Sonido del Gato, nos vemos en la próxima, bye. ¡Gracias! 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 Gracias.